¿Qué onda mis chavos? Tengo un consejo para todos los valis que andan ahí tratando de conocer a una muchacha o te gusta esta muchacha o quieres conquistarla o quieres conocerla o andas conociéndola, etc. Ahí les va. Vamos a suponer, me va a salir un poquito de contexto, que llegas a un árbol de mangos y hay un chingo de mangos, unos se miran bien buenos por fuera, hay unos podridos, hay de todo en ese árbol. Y en este árbol los mangos más buenos están bien altos, obvio que uno quiere lo bueno. Te subes, este es un ejemplo, te subes a agarrar los mangos más, un mango que te gustó, que se mira bien bueno, hasta la mera punta. Y hay mucho mango cortado que se está pudriendo abajo y no los agarras porque pues piensas que están bien, están podridos, no sirven. Y tú por imbécil te vas por lo bueno hasta arriba. Lo llegas hasta arriba y agarras el pinche mangote bien perro, ¿no? Y te bajas. Lo cortas o lo pelas y lo abres. Y no mames, güey, está bien podrido hasta la madre. Y... pero por fuera se mira bien buenísimo, güey. Y dices, ah, no mames, güey. Pues yo pensaba que iba a estar bien perro, iba a estar bien bueno el mango. Y no mames, está bien podrido. Y lo tiras. Y agarras uno de los que están caídos en el árbol abajo que se miran podridos. O piensas que está podrido. Y lo abres, lo cortas y está buenísimo, güey. ¿A dónde voy con esto? De que hay que tener mucho cuidado con las mujeres, con las muchachas. Este, no todas. Para que no se vayan a poner el saco. Pero hay mucha muchacha, hay mucha mujer que tiene el cuerpo perfecto. Y es hermoso. Por eso tenemos que tener un chingo. Bueno, yo tengo un chingo de cuidado. He platicado con muchísimas mujeres. Este, muchas mujeres con cuerpo perfecto. Beautiful. Pero ¿qué tienen en el corazón? Nada. En la mente, nada. Este... So, mis chavos, acuérdense del pinche ejemplo del árbol del mango. There's a lot of, a lot of fakeness out there. You gotta be careful. Este, no porque se mire bueno y bonito el mango, quiere decir que está bien bueno por dentro. La mayoría está bien podrido. Ay, también. También ustedes, muchachos. Acuérdense del pinche ejemplo del árbol del mango. Cuando andan ahí tratando de conocer, conociendo un chavo, un vali. Not everything is true. I'm just keeping it real. Porque si no digo... Luego lo van a empezar aquí con sus cosas ustedes. So, it's los dos. Hombre, este también va para todas las muchachas. Acuérdense del ejemplo del árbol con mangos. No todo lo que se mira bueno por fuera, quiere decir que está bien bueno por dentro. So, acuérdense del ejemplo del mango. Mis chavos, mis chavas. Sale bien, señor. No todo lo que se mira bueno por fuera, quiere decir que está bien 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 bueno por fuera, quiere decir que está